¡A mi hermana! ¡Escucho la música de mi madre! Ya que ventila de la forma más cruel a Chiqui Rivera. El concierto de la banda MS en Los Ángeles dio de qué hablar, amigos. Resulta que en su presentación la banda decidió rendir un adelantado homenaje a la fallecida diva de la banda, Jenny Rivera, quien cumpliría 54 años el próximo 2 de julio. Pero lo que sorprendió a todos fue la aparición en el escenario de los hijos de Jenny, quienes se unieron a la banda MS para corear los temas de su madre. Al salir del lugar, la prensa estaba esperando ansiosa para captar las reacciones de Chiquis, Jackie y Johnny, los hijos de la cantante. Un homenaje hermoso, que la verdad estamos muy agradecidos con la banda MS y la verdad con Sergio, con Paul. Y vaya sorpresa nos dieron, pues además de mostrarse visiblemente conmovidos y agradecidos por el tributo a su madre, nos dieron la primicia que este jueves, justo unos días antes del cumpleaños de Jenny, lanzarán varias canciones inéditas de ella. Y para colmo, las canciones están siendo producidas por su hija Jackie. Tienen cosas muy hermosas, estamos todos muy unidos. Sin embargo, lo que causó más controversia fue cómo Chiquis, al hablar de unión familiar, fue ventilada por su propia hermana Jackie, donde le sacó el fresco revelando que no asistirá a los eventos relacionados con el homenaje de su madre, porque según tiene otras prioridades. No va a estar ahí porque va a estar saludando a los chiquisraños que lo tenía planeado por mucho tiempo, pero ella está con nosotros siempre en corazón. Ante estas declaraciones, Chiqui decidió guardar silencio y optó por no regañar a su hermana por exponerla así frente a las cámaras. Viene música nueva de mi madre, nos da mucha emoción y yo sé que vienen cosas hermosas. Claro que sí. Así que muchas gracias. ¡Los amo! ¡A mi hermana! ¡Escucho la música de mi madre! Pero, ¿será que en serio andan muy unidas o todo se tratará de una cortina de humo para disimular la rivalidad entre ambas? Bueno, en otros temas te cuento cómo Frida Sofía reacciona a la prueba de paternidad de su tío Luis Enrique y su sobrinito Apolo, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.